Dame veneno, te quiero morir, dame veneno, y aunque te quiero la muerte que vive contigo, dame veneno, hay para morir. Hay que adelantar con tenes, hay los ojos como las moras, si cuando sales a la calle es que de cualquiera te enamoras. Ay, mira, seré presumida, ay, mira, seré presumida, al que a través de los domingos te lo pones todos los días. Dame veneno, te quiero morir, dame veneno, y aunque te quiero la muerte que vive contigo, dame veneno. Dame veneno, te quiero morir, dame veneno, y aunque te quiero la muerte que vive contigo, dame veneno, hay para morir. Dame veneno, te quiero morir, dame veneno, y aunque te quiero la muerte que vive contigo, dame veneno, y aunque te quiero la muerte que vive contigo, dame veneno. Que ya no tienen fe en ella Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que te prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Hay para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que te prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Hay para morir